Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, hicieron un frente común, y la semana pasada, le mostraron su fuerza al gobierno federal, organizaron a casi mil internos de cinco módulos de la prisión, para iniciar una huelga de hambre en protesta por presuntas violaciones a sus derechos. Según información revelada al semanario proceso, desde el interior del penal y confirmada por abogados de algunos reclusos, la huelga de hambre encabezada por el Chapo y la Barbie, que fue socio de Guzmán Loera, en la llamada federación y después su enemigo, como lugarteniente de los Beltrán Leiva, comenzó el miércoles 16 y se mantendrá hasta nuevo aviso. Los presos se quejan de que en el penal, cuyo director general es, Valentín Cárdenas Lerma, no se les permite acceder a la tienda, en la cual sus familiares hacen depósitos para que ellos adquieran artículos de higiene personal. Presuntamente, tampoco se les da atención médica apropiada ni medicamentos. Además, el fin de semana previo a la huelga de hambre, más de 20 internos se intoxicaron por consumir pollo echado a perder, informó al semanario proceso, Gema Pérez Gorostieta, abogada de Jorge Curi, uno de los ayunantes del módulo 5. Otro de los supuestos motivos de la protesta, es que no se lavan con regularidad sus uniformes, no se les proporciona ropa interior y no se respeta el tiempo de la visita familiar, ni de las llamadas telefónicas a las cuales tienen derecho. Las viejas rencillas, los barrotes, la distancia entre sus celdas o las supuestas medidas de máxima seguridad del penal federal, no fueron obstáculo para que el Chapo y la Barbie, desarrollaran su plan exitosamente, aún sin tener comunicación directa entre ellos o con los demás internos. Además de el Chapo y la Barbie, en el altiplano están otros narcotraficantes. Del cártel de Sinaloa, están, Mario Núñez, alias el M10, Javier Torres Félix, y Miguel Ángel Félix Gallardo. De los Zetas están, Jaime González, alias el Homer, Iván Velásquez, alias el Z50, Sigifredo Nájera, alias el Canicón y Salvador Martínez Escobedo, alias la Ardilla, entre otros. Gracias.